¡Oh! ¡Esto es incómodo! ¡Sigue vivos! ¡Creo que perdí mi vestido! ¡Más cerca que nunca! ¡Algo me persigue! ¡No puede ser! ¿Cuándo terminará ese calvario? ¡Debo abrir esta puerta lo más rápido posible! ¡No es momento para que te tomes tu tiempo! ¡Vamos, rápido! ¡Me parece que el destino no está de tu parte el día de hoy! ¡Estúpida puerta! ¿Estás apresurado? ¿Por qué? ¡La diversión recién empieza! ¡Genial! ¡Se ha abierto! ¡Ahora sí estoy en problemas! ¡Te venías porque serás una papa asada ahora! ¡No me digas que ahora estoy atorado! ¡Quizá pueda aprovechar esto para... ¡Sal de ahí, querida mano! ¡No, no te atreverías a... ¡Eso es lo que tú crees! ¡Muy bien! ¡Terminemos con esto! ¡No, detente! ¡No puedes hacerme esto! ¡No! ¡No! ¡Que el dios de Hornstrom me salve! ¡No puedo escuchar esto! ¡Esta! ¡Gracias por darme la cena! ¡No! 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 ¡Papi! ¡No! 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 It's alright! ¡No! ¡Ya no! ¡Qué suerte busc nada! ¡Solo un poco más! ¡Tan cerca, pero tan lejos! ¡Me rindo! ¡Debo pensar en otro plan! ¿Qué es todo ese ruido? ¿Quién anda ahí? ¡Es Kizzy! ¡Justo a tiempo para la acción! ¡Hola, amigo! ¡Despreocúpate! ¡Kizzy está aquí! ¡Sí! ¡Tú lo tienes! ¡Adelante! ¿Yo? ¡Oh, claro! ¡Lo tengo! ¡Solo debo bajarla y...! ¡Solo un poco más fuerte! ¡Es un poco difícil! ¡Lo sé! ¡Pero no debes renunciar! ¡Respira hondo y vuelve a intentarlo! ¿De nuevo? ¡No lo sé! ¡No tengo la suficiente fuerza para hacerlo! ¡Esto es muy frustrante! ¡Quizá pueda hacerla sentir mejor! ¡Hey, Kizzy! ¡Sé que dentro tuyo está la fuerza para lograrlo! ¿De verdad crees en mí, Player? ¡Porque mira mis brazos! ¡Son muy debiluchos! ¡Solo confía en ti misma y podrás hacerlo! ¡Tienes razón! ¡Ahora sí! ¡Oh, no! ¡Ahora no! ¡Quizás esté defectuosa! ¡No te angusties! ¡Creo que sí hay razones para angustiarnos! ¡No te preocupes! ¡Yo les ayudo! ¡Haggy! ¡He venido aquí a ayudarles! ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Haggy! ¡Qué gusto verte! ¡Juntos! ¡Se está abriendo! ¡Perfecto! ¡Ahora podemos irnos! ¡Ahora podemos irse! ¡Nos vemos luego, amigo! ¡Vuelvan pronto, amigos! ¡Eso fue asombroso! ¡Lo logramos en la primera! ¡Ahora, amigos! ¡Esperen! ¡Iré con ustedes! ¡Oh! ¡Se han ido! Bueno, quizás los vean otro video. ¡Y espero que a ustedes también! ¡Suscríbete al canal!